La boca de ustedes, la calma de hacer de mirar Con silencio azul como el mar Conoce y crecer Hace un tiempo atrás Sin saberlo el viento sopló Y tu nombre cayó Como un padre de recuerdos de un mar Un recuerdo azul como el mar Dómenos y crecer Hace un tiempo atrás Un recuerdo azul como el mar 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 Conoce y crecer Hace un tiempo atrás Hace un tiempo atrás ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!